Alianza Petrolera enfrentará a las 2 de la tarde a Atlético Bucaramanga en el Alfonso López de la capital santandereana, en juego válido por la cuarta fecha de la Liga West Play Dimayor. Básicamente lo que se hizo hoy fue definir algunos conceptos en la parte ofensiva y salimos hoy en la tarde para Bucaramanga. El no haber sumado de a tres el fin de semana pues nos obliga a buscar para cuadrar caja. Entonces tenemos que ir por ello, vamos a buscar un partido, yo sé que va a ser un partido agresivo, un partido de mucha intensidad, pero tenemos con qué y vamos a hacer lo posible por conseguir. Deportistas dan a conocer que en estos entrenamientos han aprendido de los errores y poco a poco van corrigiendo para el próximo enfrentamiento. Siempre es un partido especial contra Bucaramanga, la gente, los hinchas siempre quieren ganar este partido, más porque necesitamos del resultado, necesitamos seguir sumando a tres, necesitamos seguir alejándonos de esa tabla del descenso y volver a meternos dentro de los ocho que es el objetivo principal. Sabemos que debemos ir ahora a Bucaramanga, aprovecharnos de un Bucaramanga necesitado y esperamos interpretar de la mejor manera ese partido para lograr la victoria. Hemos tratado de ajustar la parte mental, tratar de hacernos cada día más fuertes y enfrentar este clásico con la seriedad que lo amerita. Nosotros estamos con la necesidad también de querer hacer las cosas bien, de sumar la mayor cantidad posible en estas primeras fechas. Bueno, gracias por la invitación, creo que es un partido importante, creo que es un clásico, Dios quiera, vamos a sacar el resultado adelante, decirle a la afición que nos acompañe, que vayan a alentarnos y vamos a sacar los tres puntos que es lo más importante de todo. Después del empate de Envigado, en el último minuto tras ir ganando durante la mayor parte del partido, Alianza Petrolera tendrá un clásico más ante Bucaramanga de visitante, en donde debe buscar los tres puntos y sumar.